Con toda la humildad del mundo, hay Jaramillo 3 y 20 de la mañana, que invito a un contrapondeo esta noche a la Romana, hay Jaramillo esta noche a la Romana, para dibujar el llano, para dibujar el llano, hay su distinta sabana, sinceramente su diferente ganado, su diferente ganado es su linda Chocondana. Con linda Chocondana, hay Juan Herrera con diferentes ganado, para el que no me conozca, que me tiene en cuentao, yo soy Adrián Garamito y a de los costes marcado. De la Mercedes del Lano, oye, no miento, te soy nació y criado, le voy a pedir al público a todos los que operado, aplausos a Maribel equipo porque no se lo ha olvidado. ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!